Cuando llegaste al Atlante, como que tus mismos compañeros luego, luego te decían de que qué bueno eres y como que te, o sea, te agarraron como al equipo. Yo muchas veces pienso que, o sea, yo estudio el tema emocional y dicen que el tema del fútbol, o sea, es como, necesitan reconocimiento, usualmente es del padre. Entonces, ahorita que decías que, o sea, que tú te diste cuenta de eso, de que tus amigos te decían de que eres muy bueno y tal, ¿tú crees que el futbolista, sobre todo profesional, o sea, sí necesita ese reconocimiento de los, de sus compañeros o de la afición o del club, o sea, de quien sea? ¿O puede ser que cada quien solito se pueda dar ese reconocimiento? Y yo creo que ahí es de cada quien, o sea, cada persona siento que es distinta. Ok. Yo en lo personal, pues, si me dicen a mí que si eres muy bueno y todo, pues obviamente me hace, a todas las personas, pero a mí hay veces que sí como que necesito escucharlo y hay gente que no necesita escucharlo, como que sabe lo que es. Entonces, por esa parte, yo tengo muchos compañeros que ellos, pues, la confianza es de que, no, yo soy, y yo soy, y yo soy, pero, pero no es, no es como, no es como malo eso, al contrario, es bueno. Sí. Pero yo, por ejemplo, al principio me costaba mucho porque yo hacía cosas esperando que el técnico me reconociera y, y cuando no te reconoces, como que, pues, yo decía, uy, es que no le gusto. Claro. Y empiezo a pensar cosas que. Lo estoy haciendo mal. Que, ajá, lo estoy haciendo mal, no le agrado, no le gusto como juego. Y cuando no recibes esa parte, pues, empiezas a imaginar cosas que a lo mejor ni están pasando. Claro. Y te desconcentras de lo que realmente importa, que es hacer bien dentro del campo. ¿Y cómo hiciste para no necesitar que te lo dijeran? Porque, digo, yo creo que te pasa que a veces sí te lo dicen y a veces no. Con, con el tiempo, literalmente con el tiempo, porque al principio, no, me, me, hasta triste, me ponía, me ponía a llorar, porque decía, es que no me reconocen o es que no ven mi trabajo. Claro. Y la etapa donde me toca debutar, pues, el técnico nunca me subió un entrenamiento a primera división. O sea, subía a mis otros compañeros alrededor y a mí no me subía. Entonces, yo decía, no, pues, no le gusto. No le agrado, por eso no me sube. Voy a buscar por otro lado una oportunidad, porque, pues, aquí no veo para dónde. Claro. Y, pues, da la casualidad que cuando termina el torneo y todo me lleva a pretemporada. Y durante todo ese tiempo yo estuve pensando cosas que ni estaban pasando, ¿sabes? Sí. Entonces, con el tiempo me di cuenta que, que aunque no me digan algo, pues, puede que esté pasando algo bueno dentro de todo eso. Yo creo que al final el futbolista tiene que tener una mentalidad muy fuerte, que se te va haciendo. Pero sí necesitas tener una mentalidad muy fuerte para todo lo que viven. Sí, sí, porque es complicado. Y hay veces que, por ejemplo, sí pasa de que el técnico no le gusta. Y, pues, ahí todavía tienes que ser el doble de más fuerte. Sí. Y es muy difícil. Yo con las cosas que me han pasado y con el tiempo, pues, he aprendido a ya no recibir, o sea, ya no esperar nada de que un halago, que le digan, lo estás haciendo muy bien para sentirme bien. Sí, yo lo hago y me gusta como lo hago y ya me siento tranquila con eso. Eso se va aprendiendo. Sí. Este, y luego, a los 16 años te vienes a Guadalajara. Sí. Y fue fácil, fue difícil, ¿te vienes a Chivas? Sí, directamente a Chivas. Ya, o sea, ya literal te pidieron que vinieras a Chivas. Sí. Que te vio un visor, el güero. Estaba en ese entonces el güero, pero lo que me pasó a mí es que de Atlante me llevaron a selección. Ok. Entonces, en selección con el que estaba en la sub 13 en ese entonces, me toca 14 años, 15 años y llega el que era auxiliar de ese cuerpo técnico y me dice, me voy a ir a trabajar a Chivas, te quiero llevar a Chivas. Yo estando en Atlante, yo no me quería ir de Atlante en ese entonces. Y le di, pues a mí me agarró de sorpresa, en ese pues 15 años estaba pues muy chavo. Sí, chiquito. Y como te digo, yo no me veía en otro equipo de otra ciudad. Sí. Yo nunca me vi en otro equipo. Sí. Y cuando llegué y me dice eso, pues yo le dije sí, sí, sí. ¿A qué equipo le ibas de chiquito? A Pumas, a Pumas, a Pumas. Y de hecho fui a Pumas también y no me aceptaron. Y cuando llegué y me dice de Chivas, pues yo digo sí, 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 Chivas, sí, vamos, sí. Yo digo que sí. Llegan a hablar con mis papás, viene gente de Guadalajara, que en ese entonces pues estaba el profesor Gamero y Diego Martínez, el huevo real. Y llegan gente a hablar con mis papás y no, no, lo queremos llevar y se va a ir a casa club y va a vivir allá. Y allá le dan este estudio, le dan casa, le dan todo. Y pues yo sí, sí, sí. Digo, al final había vivido concentraciones con selección. Claro. Que te vas dos meses. Sí. Bueno, no, dos meses, tres semanas. Este, un mes. Pero regresas a tu casa, ¿sabes? Y yo, pues yo dije, ah, debe ser así parecido. Sí. No, pues nada que ver. Entonces. Te vas y te vas. Es de que te vas y te vas. Sí. Y me, o sea, me vine para acá y los primeros seis meses fueron complicadísimos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Fueron muy feos. Porque soy una persona que estoy muy acostumbrada a estar cerca de mis papás, de mi hermano. Toda mi vida crecí así. ¿Tienes un hermano o uno? Sí, uno nada más. Ah, ok. Y toda mi vida crecí así. Y cuando llegué acá, pues yo llegaba a entrenar allá en mi casa y mi mamá me tenía mi cena. Claro. Y es. Chiqueado el niño. Mira, te hice de cenar. Ya me iba a entrenar. Mira, te hice un sándwich para que te lleves al entrenamiento. Y de repente llegué acá y acá ya no había nada de eso. O sea, ya nada, nada. Ni ver a mi hermano, ni jugar PlayStation con mi hermano. Claro. Ni nada, nada. Ni ver a mi papá. Entonces yo llegué a Chivas y la verdad en ese tiempo Casa Club de Chivas estaba un poquito complicado. Sí. Estaba un poquito, no había tantos recursos como hay ahora, como ya lo tiene Chivas. Sí. Y en ese entonces sí le sufrí bastante. Le sufrí bastante, bastante, bastante. ¿Cuánto tiempo le sufriste o todo tu estancia en Chivas? Los primeros seis meses. Los primeros seis meses. ¿Y cómo lograste el cambio? Al punto de que ya me iba a regresar. ¿Ah, en serio? Yo le marqué a mi mamá y le dije que ya no quería estar acá. Pero durante esos seis... ¿Por qué te sentías solo? Me sentía solo y aparte no estaba jugando. Ah, eso es un vale, claro. O sea, llegué a Chivas y no me tocaba jugar, estaba en la banca, viajaba y todo, pero no jugaba, no jugaba, no jugaba. Y pues yo dije, ¿para qué estoy aquí? Si ya estaba jugando, mejor me regreso allá. Si ya ya estoy bien y estoy con mis amigos, mi vida normal y todo. Y los seis meses me los aventé así y le marcaba cada... pues cada que podía le marcaba a mis papás y trataba de hablar con ellos. Pero dice mi mamá que... pues la sensación de madre, a lo mejor tú debes de saberlo, que sabes cuando tu hijo está mal. Sí. O cuando tiene algo, o cuando lo ves triste. Y dice mi mamá que cada que yo marcaba, pues que ella sentía la sensación de que yo estaba mal, que yo estaba triste. Pero yo como no decía nada porque era callado, todo me lo guardaba. Pues nunca les dije hasta el momento que ya no pude más. O sea, fue un momento donde dije, ya no, ya no quiero estar más acá y lo único que quiero es regresarme con ustedes. Y pues yo creo que no lo sorprendí a ellos, el sorprendido fui yo. Porque cuando yo les digo eso, mi mamá y mi papá me dicen, no, nosotros ya tenemos un plan. Y nuestro plan es irnos contigo para allá. Todos, nos vamos a ir todos. Y yo le digo, pero ¿cómo le vamos a hacer si pues acá no tenemos dónde vivir? Y pues ya estuvimos buscando nosotros, ya tenemos por ahí alguien que nos está consiguiendo una casa para que podamos vivir. Y nos vamos a ir por allá todos. Yo ya pedí mi cambio, me dicen papá. Mi hermano pidió su cambio también de su trabajo. ¡Ah! ¡Qué buena onda! Sí, yo al final de la tristeza igual pasé a la... Que usualmente no pasa eso, o sea, sí pasa de que me voy contigo, pero bueno, al cabo como ya te va bien, pues ya me mantienes. Sí. Muchísimas familiares son así.